El día lunes por la tarde hicimos el acto de inicio del primer ciclo, del turno tarde, y ayer a las 7 de la mañana hicimos el acto de inicio del turno mañana. Sí, los chicos ya están cada uno en su aula trabajando. Hoy estuvimos trabajando con la jornada familia, donde vinieron padres, hasta hace un ratito había papás trabajando con los chicos, ya integrando a las familias a la comunidad para que sea un trabajo mancomunado y ya establecer algunos criterios de vínculos, que es muy importante. Lo mismo va a suceder con algunos grupos esta tarde, y mañana sería el último día donde los grados que hoy no pudieron hacerlo, lo van a hacer mañana. Por la cantidad lo tenemos que organizar en dos días, porque tampoco tenemos tantos espacios como para tantos integrantes que se acerquen. Así que hoy estuvieron trabajando algunos grupos a la mañana, y lo seguimos haciendo a la tarde, y mañana se estaría terminando con esta jornada familia. El primer ciclo funciona por la tarde, y el segundo ciclo funciona por la mañana. Tenemos un total de 535 estudiantes este año inscriptos, y están divididos en 12 divisiones. Hay 12 divisiones por la mañana y 12 divisiones por la tarde. Por eso hablaba de la cantidad de personas para poder hacerlo todo en un mismo día. El equipo directivo nos presentamos el 9 de febrero y los docentes el 14. Estas jornadas están por calendario en esta semana, o sea, en esta semana las tendríamos que haber hecho. Y bueno, enseguida nos pusimos a planificarlas, a ver cómo íbamos a hacer, qué propuestas íbamos a trabajar con cada familia, y bueno, se están llevando acá. Hay muchas expectativas porque hubo un cambio de equipo, o sea, con los concursos de titularidad del año pasado, hemos cambiado el equipo directivo, parte del equipo directivo, así que hay expectativas, estamos trabajando muy bien todas juntas, estamos tirando todas para el mismo lado, y bueno, es que la expectativa fundamental es que el niño aprenda, que el niño se sienta cómodo en la institución. Con muchas expectativas para este año, dentro de mi rol de vicedirector, así que bueno, esperemos que se desarrolle de la mejor manera, y esto de las jornadas de hoy, que se están llevando a cabo, me parecen muy significativas, y porque la familia se está acercando, y bueno, para generar ese vínculo, que es necesario ya fortalecer desde los primeros días, y que es tan necesario para que los niños se sientan acompañados, no solamente desde la institución, sino también desde la familia. Y bueno, estas jornadas van a ser varias durante el año, así que hoy tuvimos una amplia concurrencia, estamos muy contentas, y bueno, la familia responde bien, y participa, y ellos también se sienten acompañados, y aparte les encanta que venga la familia a la escuela a hacer actividades con ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!